Como era de esperar, la información ha disparado las alarmas y levantado comentarios, en su mayoría especulativos, sobre el futuro económico del país. Una visión mucho más económicamente centrada arroja otros puntos de vista más esperanzadores. La medida viene a fortalecer la economía del país, porque está fundamentalmente dirigida a lograr utilizar los recursos que entran al país para fortalecer la economía interna del país, no la economía individual, la economía particular de algunos individuos que utilizaban estos mecanismos para enriquecerse y creaban afectaciones al pueblo en particular. Y es muy importante que el pueblo comprenda esta situación, que esta medida viene fundamentalmente a favorecer al cubano de a pie, al cubano que no tiene una remesa que recibir, pero que sí va a recibir del Estado todas las garantías que él ofrece a toda su población por igual y que viene a garantizar aquellos recursos que el Estado hoy le está haciendo difícil de acceder por ese bloqueo, que cada día se hace más arrecho, más fuerte contra los niveles de desarrollo que tiene el país y las vías de desarrollo que busca, de financiamiento que busca el país para poder acceder a estos recursos que hoy está accediendo el país. Es importante que no es la única moneda que hay en el mundo, por tanto, además, se sigue manteniendo la normalidad para el resto de las divisas que existen a nivel internacional y por tanto, esto no implica que nosotros podamos estar utilizando otras divisas. Aparejado a esto y a todas luces, se avizora un cambio en el flujo creciente y de izquierda que ha venido manteniendo el dólar estadounidense hasta el momento. Inicialmente va a subir, inicialmente, pero inmediatamente que se busquen los mecanismos por parte nuestra y por parte de los cubanos que quieran apoyar al pueblo de Cuba desde el exterior, van a buscar las vías alternativas para acceder a los flujos financieros internos del país y por tanto, va a facilitar el acceso a esta divisa y por tanto, el pueblo se va a ver beneficiado en este sentido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que no va a tener contacto directamente con el efectivo como tal, sino a través de dinero que va a estar creado en cuentas bancarias por los cuales tú puedes controlar el movimiento de estas cuentas bancarias. En virtud de la nueva medida, para algunos se vuelve una incógnita el futuro de las tiendas en MLC. Estas tiendas reciben flujos financieros desde el exterior y por tanto, ese flujo financiero no es en efectivo. Ahora, ¿dónde está la afectación fundamental? En aquellas personas que iniscrupulosamente se dedican a vender ilícitamente estos efectivos para lucrar en detrimento de la población. De momento, resta esperar a que la medida anunciada este 10 de junio tenga una brevedad en el tiempo para que las relaciones comerciales tanto a nivel de país como de la economía individual logren un respiro en buen cubano. Danae Aguila Gutiérrez, Notisur. 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 Gracias.